La verdad es que somos muy poquita cosa. Cuando digo eso me refiero con respecto al tamaño. Si ustedes vieran la diferencia de tamaño que hay en el universo entre galaxias, agujeros negros, estrellas... La verdad que da que pensar. ¿Qué hemos hecho? Le vamos a poner un vídeo en el que le vamos a explicar la gran diferencia de tamaño que hay entre los distintos elementos que compone nuestro universo. En el espacio estamos acostumbrados a tratar con grandes distancias y objetos. En el esquema cósmico de las cosas, la Tierra es más bien pequeña, incluso dentro de nuestro sistema solar. Así, más de mil tierras cabrían en el planeta Júpiter y más de un millón dentro del Sol. Si ampliamos el foco, nuestra estrella se queda pequeña. El Sol es una estrella estándar G, una enana amarilla de tamaño medio en la escala cósmica. Sin embargo, algunas estrellas supergigantes son mucho más grandes. Progresando en esta lista, otras cosas a considerar son los agujeros negros, y en particular los supermasivos, que por lo general se encuentran en el centro de una galaxia. Nuestra Vía Láctea alberga uno, que es de aproximadamente 4 millones de veces la masa del Sol. El mayor agujero negro supermasivo tiene unos 21.000 millones de veces la masa del Sol, y se aloja en el Cúmulo de Coma, que incluye más de mil galaxias. Por encima ya se encuentran las galaxias. En concreto, la Vía Láctea tiene unos 100.000 años luz de diámetro, y estas están ligadas gravitacionalmente entre sí en grupos que se llaman cúmulos de galaxias. Hasta 1980, los cúmulos de galaxias eran la cosa más grande en el cosmos, pero entonces se dieron cuenta de que estos permanecen conectados por la gravedad en un supercúmulo. Así, el mayor supercúmulo conocido en el universo es la Gran Muralla de Hércules-Corona Boreal, aunque en realidad se considera un complejo de supercúmulos. Fue descubierta en 2013 y ha sido estudiada varias veces. Es tan grande que la luz tarda unos 10.000 millones de años en moverse a través de la estructura.